Muy bien, en este problema me dice allá el valor de x en la siguiente figura. Lo importante de la matemática es la interpretación, primero geométrica, luego algebraica, en el cual generamos la ecuación, y para la solución es la parte de la aritmética. Muy bien profesor, si nosotros evaluamos matemáticamente, esto de acá dice que es menos x, voy a ponerlo sin dirección. Esto de acá es 320, y esto de acá es 230. Muy bien profesor. Ahora acá, sin dirección, sin dirección. Ya. Ya. ¿Qué puedo decir acá profesor? Que directamente, esto puedo borrarlo. ¿Qué le estoy quitando? El menos x. Le estoy quitando el menos x. Entonces acá, debo quitar el menos x. En forma matemática. Listo. Este valor con todo y signo, debo quitarle. Menos x. Ahora profesor, yo digo lo siguiente. Por lo tanto, este es el modo geométrico, solo el modo geométrico. Este es menos x como número, dejémoslo como número igualito. Si yo veo que estos dos están en la misma dirección, al quitarle entonces, debo decir menos el valor que está. Ahora, profesor, esto va en forma antihoraria. Pero un ratito, un ratito. Antes de hablar lo que es la trigonometría. Ahora, en la parte de la geometría sabemos que esta suma, así, así nada más, que está así, esta suma, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que haríamos acá? Esto más esto, ya. Muy bien. Esto obvio, y esto más esto, es 360 grados. Y estaría diciendo, 230 grados, menos, menos por menos da más, más x, todo esto, ahí sería. Esto, esto, más todo esto, 320, es igual a 360 grados, toda la vuelta. Esto obvio. Ahora, profesor, en el caso de la trigonometría, acá debo poner más, pero dependerá de la trigonometría ahora. Voy y digo, esto está en forma antihoraria, es positivo. Esto está en forma antihoraria, sigue su propio signo. Menos por menos da más. Esto está en forma antihoraria, sigue su signo más. Ahora sí, profesor, como este es más, no hay problema, y queda x más, se suman estos dos, y sería 0, 5 y 5. Y es igual a 360. x, el igual pasa a restar, a 360 menos 550. x es igual a menos, resto mayor, menos, menor. Le presto 1, 0, 15 menos 6, 9, él es 4 menos 3, 1. Y esto es 190 grados. La respuesta. Ahí lo tienen, mi querido amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo tengo aquí. Ya. Ahora sí. Gracias.